Hola mis amigos de mi canal, recetas rápidas con carne. En el día de hoy les traigo una receta que sé que les va a gustar, un delicioso hígado de res. Así que síganme y vamos a comenzar. Y aquí les muestro todo lo que voy a necesitar para hacer estos deliciosos bistec de hígado. Un cuarto taza de vino blanco, cuatro cucharadas de aceite de oliva extra virgen, un pimiento verde grande que ya lo tengo picadito en tiritas, un medio cucharadita de sal, seis dientes de ajo machacados ya, pimienta a gusto y una cebolla también picada. Voy a poner los bistecs en una fuente honga y voy a empezar a añadir la pimienta que es a gusto, la sal que es un octavo por bistec, que es la media cucharadita que les dije, el aceite de oliva extra virgen porque así se ablanda bien los bistecs y el ajo ya machacadito y lo ponemos un ratico para que se concentren los sabores. Ahora encendemos la candela más o menos en media y empezamos a poner los bistecs. Ya no le he hecho el aceite porque ya lo tienen. Bien, los viramos todos para que se cocinen por el otro lado y le añadimos el vino seco. Estos bistecs yo los compré en el Publix. Ahora apago la candela y tapo el sartén. Ya con el vapor que tienen es suficiente, ya está. Ahora vamos a saltear el pimiento verde y la cebolla. El pimiento y la cebolla son los que le dan el toque final a estos deliciosos bistecs de hígado. Voy a probar a ver el sabor que tiene el bistecs, a ver si está bien de sal. Delicioso. Ahora le agrego un poquitico de sal, pimienta y la cebolla y se lo añado a los bistecs de hígado. Tiene un olor espectacular. Si ustedes hacen esa receta les va a encantar. Ahora le pongo la tapa y en 5 minutos lo sirvo. Miren que lindos me quedaron mis bistecs de hígado. Son una delicia, blanditos, espectacular. Así que quisiera que me comenten. Y miren el plato que me voy a comer ahora. Mis bistecs de hígado con cebollitas y pimiento, arroz blanco, boniato y tomates de salado. Los invito. Mis amigos, hemos llegado al final con esta deliciosa receta. Espero que haya sido del agrado de todos. De más está decirles que estoy muy agradecida con todas las personas que se han suscrito a mi canal. Y espero que las que pasan por mis videos y les gusta que se suscriban. Y así formamos una gran familia. Entonces, espero que me regalen un like, se suscriban y activen la campanita de notificación. Los espero en mi próximo video que siempre los hago para ustedes con mucho amor. Entonces, hasta luego. Chao.